Muy buenos días amigos y amigas Hoy vamos a ver problemas de probabilidades de eventos mutuamente no excluyentes con el profe Rodolfo Rodríguez Bueno, acá tenemos este cuarto problema Dice, se extrae una carta y una baraja de 10 cartas Acá tenemos el espacio muestral y hay 10 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Encuentro la probabilidad de los eventos siguientes Que la carta sea un as y amarilla Que la carta sea morada y rey Que la carta sea un as o una amarilla Que la carta sea un as o una zapote Bueno, entonces ya tengo aquí mis 10 cartas Bueno, entonces Para que usted note la Cómo se llaman estas cartas A esta la voy a llamar As amarilla Sí, porque la carta es amarilla Entonces, as amarilla As amarilla Este donde está Mi foto Sería Rodolfo Cas El símbolo Cas Estas cartas amarillas Zapotes Hay una que es as Y la otra que es rey Esta es As De color morado Y rey De color morado Bueno, entonces Yo tengo estas 10 cartas Y vamos a empezar con la primera Esta actividad la hice con los estudiantes de grado 11 Bueno, como es mutuamente No excluyente Quiere decir Que van a haber Cartas en común Entonces Quiere decir Que son eventos Compatibles Sí Porque tienen elementos en común Vamos a ver Cómo es la A Dice la A Tenemos el diagrama de Ben Omega Son todos los elementos del espacio muestral La A Es el primer evento que aparece acá Que dice que la carta sea un as Y el segundo evento Que sea amarilla Bueno, entonces Que sea as Entonces Buscamos todas las que tengan as Vamos colocando aquí En el lado izquierdo Cierto Y aquí Las cartas que son amarillas Bueno, las demás Las vamos a colocar aquí Debajo Bueno, entonces Que la carta sea un as Y amarilla Entonces Como estas también son amarillas Entonces Estas son las que Pertenecen a ambos conjuntos Cierto Estas dos Bueno, entonces ¿Cómo sería Para expresar esto En forma matemática? Entonces Vamos a dejar un poquitico Aquí al lado Derecho Y la vamos a resolver Bueno, ahora Para dar la solución Al primer punto Que dice Que la carta sea un as Cierto Y que sea amarilla Entonces Entonces vamos a hacer esto ¿Cuál es la probabilidad? De que sea un as Cierto Y Que sea amarilla Entonces aquí observamos Para que sea as Y que sea amarilla Serían dos Cierto Hay dos cartas Entonces sería Dos sobre El total Y el total Es Diez Entonces Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Entonces sería Dos décimos Bueno, entonces Como es dos décimos Lo podemos simplificar Y al simplificar Me quedaría Un quinto Dos por una Dos Y dos por cinco Diez Y este un quinto Lo podríamos multiplicar Por el cien por ciento Y eso nos da Cien Dividido entre Cinco Y eso nos da Veinte Quiere decir que Bueno, esto quiere decir Que al escoger Una carta Y que sea Unas Y que esa sea amarilla Es el veinte por ciento Probable Bueno, entonces Seguimos con la B Bueno, la B dice Que la carta sea morada Bueno, entonces Vamos a escoger aquí Todas las que son moradas Ya no hay más, ¿cierto? Y en el otro dice Y que sea rey Entonces vamos a escoger Aquí todas las que son rey En el evento B Que sean rey Bueno, no hay más, ¿cierto? Entonces estas las vamos colocando Aquí debajo Bueno, como usted puede observar Las cartas Que son moradas Y que sea rey Como dice Que la carta sea morada Y que sea rey Entonces La solución Sería uno Sobre el total Entonces sería Un décimo Entonces aquí lo vamos A resolver Bueno, la B dice Bueno, la B dice Que la carta sea morada Y rey Que la carta Sea morada Y que sea rey Bueno, entonces Vamos a escribirlo así En esta forma Que sea morada Y que sea rey Entonces Morada y rey Solamente hay una, ¿cierto? Sobre el total Y el total Ya sabemos Que es Diez Entonces nos quedaría Uno sobre diez Y eso es igual ¿Cierto? Pasando la porcentaje Lo vamos a multiplicar Por el cien por ciento Entonces nos quedaría Cien Dividido Entre diez Y cien Dividido entre diez Cancelando un cerito arriba Y uno abajo Me queda El diez Por ciento El diez por ciento Es la probabilidad De escoger Una carta Que sea rey Y que esta sea Morada Bueno, seguimos Con la C Bueno, seguimos Con la C Que la carta Sea un as O una amarilla Entonces buscamos Aquí en estas cartas Que sea as Y las vamos Colocando acá Bueno, y que sea amarillas Aquí en el otro evento En el evento A Que sean as Y en el evento B Que sea amarilla ¿Cierto? Bueno, las restantes Las vamos a colocar aquí Debajo Recuerde que este es un diagrama De Ben Bueno, entonces Observemos una cosa La probabilidad Como nos toca ya La probabilidad ¿Cierto? Es la probabilidad De extraer Unas Pero démoslos cuenta aquí Que estas también son amarillas Entonces las vamos a colocar aquí En el centro ¿Cierto? Que quiere decir Que estas Estos dos elementos Pertenecen al conjunto A Y también pertenecen al conjunto B Esta es la intersección A interseccionado con B Son estos dos elementos Bueno, entonces La probabilidad De extraer un as Entonces Miramos aquí Observamos que sería Uno Dos Tres Cuatro Sería cuatro Sobre El total Y el total serían Diez ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a hallar La probabilidad De que sea amarilla Amarilla Entonces la probabilidad De que sea amarilla Sería Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sobre El total Y el total De todos Estos elementos ¿Cierto? Es diez Ahora Vamos a hallar Los elementos Que Están en ambos ¿Cierto? Entonces lo vamos a colocar En este lado La probabilidad De extraer un as Y Que sea amarilla Entonces Encontramos que son dos Uno y dos ¿Cierto? Son dos Sobre diez Bueno Ya tenemos Nuestras probabilidades Ahora vamos a utilizar Una fórmula La fórmula Para eventos Mutuamente No excluyentes Entonces vamos a utilizar Esta fórmula La fórmula Sería La probabilidad De que la carta Sea un as O O Amarilla Esto es igual A la probabilidad De que sea un as Más La probabilidad De que sea Amarilla Bueno entonces A estos dos Le vamos a restar Los elementos Que están En la intersección ¿Cierto? Entonces la Menos La probabilidad De extraer un as Y Que sea amarilla Entonces Hacemos Lo siguiente Hacemos lo siguiente Entonces la probabilidad De sacar un as Sería cuatro décimos Entonces Vamos copiando Más La probabilidad De extraer un as Amarilla Sería cuatro décimos Menos La probabilidad De que sea Un as Y que sea amarilla Ya sabemos Que es dos décimos Recuerde Casos favorables Sobre casos Totales Bueno entonces Observen Que acá Todos tienen Igual denominador Se deja uno solo ¿Cuánto es cuatro Más cuatro? Ahí nos daría ocho Y luego le restamos El dos Entonces Cuatro más cuatro Daría ocho Menos dos Eso nos da Seis Seis décimos Bueno vamos a simplificar Entonces al simplificar Mitad de seis Sería tres Y mitad de diez Sería cinco Nos daría Tres quintos La probabilidad De extraer Una carta Y que sea As O que sea amarilla Es tres quintos Vamos a pasarlo A porcentaje Entonces lo vamos a multiplicar Por el cien por ciento Daría tres por cien Trescientos Dividido entre cinco Trescientos Dividido entre cinco Nos daría Sesenta por ciento Entonces te da la probabilidad De que al extraer Una carta Y que salga Un as O Que salga Una carta Amarilla Es El sesenta Por ciento Bueno Seguimos Con La de Esta sería la c No Seguimos con la de Bueno La de dice Que la carta sea un as O una zapote Bueno Entonces acá yo las tengo ya escrito Y entonces lo vamos a subir acá un poquito Bueno Entonces Presten atención Cómo se resuelve Bueno Que la carta sea un as Es el El evento a Cierto Entonces buscamos aquí Que sea as Bueno Entonces Acá hay una Dos Tres Cuatro Cierto Y ya no hay más Cierto Y en el otro evento dice Que seas de color zapote Entonces Acá hay un color zapote No hay más Esta la dejamos acá por fuera Como usted puede observar Las dejamos aquí afuerita Bueno Entonces Observamos que hay otra De color zapote Entonces Esa es Para el evento B Cierto El evento A Que sea As Y el evento B Que sea de color zapote Cierto Eso es lo que nos está diciendo La D Que la carta sea un as O una zapote Bueno Encontramos que tienen en común Un elemento Que sería esta Bueno Entonces ¿Cuál es la probabilidad? Nos están preguntando ¿Cuál es la probabilidad? Que la carta sea un as O Una zapote Bueno Recuerden que esta o Es de disyunción ¿Cierto? Disyunción Y la i Conjunción Bueno Entonces Aquí sería Que la carta sea un as ¿Cuál es la probabilidad? De que la carta sea un as Observamos que hay Una Dos Tres Cuatro Cuatro Sobre el total Y el total es diez Bueno Ahora ¿Cuál es la probabilidad? De que la carta sea Zapote Para que la carta sea zapote Solamente encontramos Dos Uno y dos ¿Cierto? Dos no más Dos elementos Sería dos Sobre el total Y el total Y el total Es diez Ahora vamos a hallar La intercesión De esos dos ¿Cierto? Que la carta sea as Y Que sea zapote Bueno Entonces Que la carta sea as Y que sea zapote Solamente hay una Entonces Sería uno Sobre el total Sería uno Sobre diez Bueno Entonces Utilizando nuestra fórmula De probabilidad La voy a colocar En esta forma Para poderla apreciar A Unido B Y esto es igual A la probabilidad De A Más La probabilidad De B Menos La probabilidad De A Con B ¿Si? O sea A y B O sea Lo que tienen en común Bueno A estas dos probabilidades Se van a sumar La probabilidad De haber sacado Un as ¿Cierto? La vamos a colocar En esta forma Entonces De haber extraído Un as O Que sea De color Zapote Que sea as O Zapote ¿Cierto? Entonces Sería La probabilidad De as Más La probabilidad De que sea Zapote Menos La probabilidad De haber sacado Un as Y Que sea Zapote Como usted puede Darse cuenta Toca restarle Esta probabilidad Para que no Contemos dos veces Este mismo Elemento Entonces La probabilidad De haber extraído Un as Es cuatro décimos La probabilidad De haber extraído Un Un elemento Que sea Zapote Sería dos Sobre diez ¿Cierto? Dos décimos Menos La probabilidad De haber extraído Un as Y que sea Zapote Es un Elemento Sobre diez Bueno Como todos Tienen igual Denominador Se deja Uno solo Y Resolvemos Los numeradores Entonces Cuatro más Dos Daría seis Menos uno Daría cinco Cinco Divido entre Diez Al simplificar Me quedaría Un medio Y este Un medio Lo vamos a multiplicar Por el cien por ciento Y eso nos da Cien Divido entre Dos Y cien Divido entre dos Eso nos da El cincuenta Por ciento Quiere decir Que la probabilidad De extraer Unas O Una que sea Zapote Es El cincuenta Por ciento Bueno Hasta acá dejamos Y seguimos Con otro Vídeo Chao Chao Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y seguimos En el siguiente Vídeo Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Mi nombre es Mauricio Muñoz Mi nombre es Y nos gustan Las matemáticas